Decreto Presidencial en grado 4618 Logis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el parágrafo i del artículo 251 de la Constitución Política del Estado dispone que la Policía Boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conversación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, ejerciendo la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley orgánica de la Policía Nacional y las demás leyes del Estado, que el artículo 252 del texto constitucional establece que las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la presidenta o presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de Gobierno, que de conformidad al numeral 18 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, concordante con el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley enegrado 1387, de 16 de agosto de 2021, de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana, es atribución del presidente del Estado designar al comandante general de la Policía Boliviana, que el numeral 1 de la disposición transitoria primera de la Ley enegrado 1387, dispone que de manera excepcional para la gestión 2021, la Cámara de Senadores, ratificar el ascenso a general primero a los coroneles propuestos por el órgano ejecutivo, entre los que fueron calificados para ascenso a general en la gestión 2020, quienes ocuparán los cargos correspondientes al numeral 1 del parágrafo i del artículo 32 de la citada ley, de manera interina, que habiendo ratificado la Cámara de Senadores al grado de general primero a tres servidores públicos policiales, el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de su atribución constitucional, decreta, artículo 1, se otorga el grado de general primero a los siguientes ciudadanos, general primero, máximo J. H. O. N. N. Y. Aguilera Montesinos, general primero, Orlando Vladimir Ponce Málaga, general primero, general primero, Álvaro José Álvarez Griffiths, artículo 2, y se designa interinamente a los siguientes ciudadanos, en los cargos que a continuación se detallan, general primero, máximo J. H. O. N. Y. Aguilera Montesinos, comandante general interino de la Policía Boliviana, general primero, Orlando Vladimir Ponce Málaga, subcomandante general interino de la Policía Boliviana y jefe de Estado Mayor interino de la Policía Boliviana, general primero, Álvaro José Álvarez Griffiths, inspector general interino de la Policía Boliviana 2, las autoridades policiales designadas tomarán posesión de sus cargos con las formalidades de ley, artículo 3, se abroga el decreto presidencial en grado 4396, de 16 de noviembre de 2020, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 10 días el mes de noviembre del año 2021, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio.